Manuel Sánchez, Manuel Sánchez, suscríbete a llegar y un, dos, tres, merdas Bueno, estamos aquí esta mañana para explicar el viaje que vamos a hacer a Roma Vamos a ir todos menos yo, pero bueno, bueno chavales, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué mal, eh? Mira, esto es muy sencillo, esta mañana estamos aquí grabando este fantástico video porque que el lunes nos vamos a Roma Yo no voy, pero yo hago la hizo señores porque se lo van a pasar de una, ¿por qué? ¿Todo bien? ¿Porque estamos donde Sánchez? ¿Dónde estamos? En Roma, poniendo pizza En el hotel, en el hotel y se la van a clavar hasta el fondo Bueno, el grid, tú vas No, este es aquí de verdad Bueno este, mira, ha venido ya de Roma Este ha venido ya Se la paga un motor para pocaer No, no, vamos, no, vamos No estuve mal Cuando estemos en Roma Seguramente habremos llegado Ciertos suscriptores Vamos a dar un enlace Nos va a patrocinar la IMAGONCA Y la Julia Fernández Dejamos el canal aquí en la pantalla En menos de un día La Julia ya nos superó Este ridículo canal Nos superó en suscriptores Y reproducciones Si no tenemos otra opción Podemos contratar al Handicap ese que hace en la producción De YACI Bueno es que esto no lo podré estar viendo Porque todavía estamos en la final De mujer y mi cerveja ¿Con qué se irá? ¿Con qué se irá? Tengo una decisión Tom se Solga Entonces En un nuevo vídeo Y decidiremos En la final En mano ni hija maga Enfoca, enfoca Cuando estemos en Roma Habremos llegado a 200 suscriptores Así que Podéis por aquí Y abajo Las preguntas y respuestas Preguntas y respuestas También las respuestas ¡GRABA ESTO! ¿Cuál es la música? ¿Qué estás diciendo? Que Perfecto Bye bye ¡Gracias!